Bendiciones, mi nombre es David Hernández y soy el fundador de Técnicos para Cristo, una organización sin fines de lucro con el único objetivo de ayudar a otros, tal y como nuestro Señor Jesucristo nos lo pidió. Y en esta ocasión le traemos de forma gratuita a cada uno de ustedes el curso Ingles a mi Alcance. Son 108 lecciones que se impartirán en nuestros canales de YouTube, Facebook e Instagram de Ingles a mi Alcance, los miércoles y los sábados a las 7 de la noche. En estos días se impartirá una lección nueva y siempre podrás regresar a las lecciones anteriores. En este curso aprenderás la correcta escritura y pronunciación y lo único que necesitas es un lápiz y un cuaderno. Y recuerden, lo único que pueden perder es aprender otro idioma. Los esperamos. Gracias. 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 Gracias.